Hola a todas y bienvenidas a nuestro Briconsejo. La excusa de la crisis sigue utilizándose por parte de poderosos, banqueros y políticos de turno para continuar exprimiendo a las redes populares y a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Ni ayuntamientos del cambio ni nuevas opciones políticas han logrado solucionar el declive que vivimos en los últimos tiempos. Ante esta situación, una gran parte de la ciudadanía concienciada ha decidido organizarse en nuevos espacios de luchas que congregan aquellas más importantes como el derecho a una vivienda, la defensa de los servicios públicos esenciales para una vida digna, el fin de la precariedad laboral, trabajos dignos que permitan compatibilizar la vida familiar, el fin de las violencias machistas contra las mujeres, derecho a una educación pública y a una sanidad de calidad, etc. Caminando es un movimiento en el que participan desde el pasado mes de mayo diferentes organizaciones políticas, ecologistas, sindicatos de clase, grupos feministas, etc. Caminando pretende hacerle saber a los diferentes gobiernos que desde la unidad en la lucha por derechos y libertades esenciales, la ciudadanía va a exigir constantemente una redistribución de la riqueza, la conquista y recuperación de derechos fundamentales, la protección medioambiental del planeta y una vida digna para todas las personas. Como ya hicimos durante el mes de octubre, con movilizaciones descentralizadas en todo el Estado español y con una gran manifestación en la capital, nos vamos a sumar a las que ya se preparan a través de Caminando para continuar luchando en este 2019 recién estrenado. Por eso volvemos a las calles los días 23 de febrero y 6 de abril de 2019. Desde CGT apostamos por este espacio en el que no hay líderes ni protagonismos, solo el trabajo de personas organizadas desde la sociedad civil o individualmente, personas unidas por lo común y por un futuro digno para todos. El pueblo jamás consiguió derechos o libertades pidiéndolas o esperándolas de aquellos que actúan en su nombre. Está demostrado que a lo largo de la historia de la humanidad, los derechos y libertades costaron importantes esfuerzos e incluso vidas de las personas más humildes y trabajadoras. Desde este programa te animamos a luchar por tus derechos. No te quedes en casa, no esperes a que luchen por ti. Volvamos todas a las calles y recuperemos todo lo que nos han arrebatado para el sustento de sus abusos y privilegios. Acordaros de dar a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un besito y hasta la próxima.